Pues, Ari, ya la jugué, no me fue muy bien, Miss Fortune, tengo muchas, así que vamos a cambiar estos de una vez. Vamos a sacar las fragmentos, por favor, Riot, darme algo bonito. Solo pide, hay tres skins que me gustaría tener de 1820, bueno, cuatro. Pero espero y en esas salgan, así que vamos a abrir una por una. La primera bolsita viene, Soraka Triade, vale. Nunu Willem Bob, ya, ya me chingué. Volgar a Emperatriz Majestuosa, mmm, bonito. Ah, mundo, mundo, y de ahí, nada, vale. Y la última bolsa, por favor. Estoy llorando. No te lo sabéis más. Proyecto Echo. Puedo ser llorando aquí. Y yo he instalado. Ay, Dios. Riot, why hate you hate me? Why? Vamos a cambiar cositas. Adiós tú, adiós tú. ¿Qué otra cosita fea tenemos por aquí? Este... Muy buen skin, debo decirlo. Muy buen skin. Adiós, Nautilus. Proyecto Echo, adiós. Remesón de juguete. ¿Cuánto vale este skin? 750. Vale más. Eh, creo que ya... Ah, yo haría que el de enterrar. No sé. Un cofre. De llave. Mordecai, te penta aquí. No sabía que te podía dar un cofre. ¿Y rayos? ¿Un ronco? Sí. Te da cofres para torturarte el corazón. No más. Todo con lo que me hizo. Me quiso hacer más. Me quiso dañar más. Vale. De aquí, ¿qué más tenemos? No, pues nada, chicos. Ya tenemos todo. ¿Qué? La deseteria. No, no. Y Willow. Bob. Esto está bien. Ay, ay. ¿Qué hago? ¿Qué sigue ahora?